Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hace tiempo me contaron la siguiente historia. Un papá le dice a su hijo, hijo, hoy día tengo que torear tres toros. Y el hijo le dice, ¿los tres a la vez? No, hijo, uno a la vez. Todos tenemos cosas que realizar en la vida, pero hay que hacerlas por partes, una cosa a la vez. No podemos enfrentar todos los problemas al mismo tiempo. Tenemos que ir avanzando poco a poco, confiando en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades y sobre todo en la gracia de Dios que nos auxilia, nos ayuda y nos ayudará a resolver las diferentes dificultades y problemas que tendremos a lo largo del día. Recuerda, un problema a la vez irás avanzando poco a poco, confiando siempre en que Dios te ayuda. Que Dios te bendiga.